¿O qué hacemos, bro? Ve, ve, ve a por ahí, tratelo, ve a por ahí Porque yo voy a poner puertas de garaje y todo, bro, que estamos a na' Yo es que quería quedarme aquí para lo del helicóptero este Mira, tú estás tirando el pavo desde fuera de la casa y todo con el AK, tío Pues espérate y voy ¿Cuál es la casa, bro? Una que tiene de esas de paja De madera El techo tiene parades de madera Mira, ahí hay un tío, son dos tíos Con AK, esa es, ¿no? Sí, esa es la casa, por eso quería subir Vete, bájame, bájame aquí, vete ¿Se ha tirado uno? Van dos Muertos los dos Esparta el del helicóptero Mira, bajan sin AK, ¿sabes? AK, tengo AK En el helicóptero está el pavo, ¿eh? Tienes que volver, ¿tienes AK? No, tengo ciento... ciento veinte segundos Lo matan, la han murea, ¿eh? ¿Eh? La han matado, la han matado Vale Los que yo he visto venían, han venido detrás Por donde tú estás mirando, pero detrás Sí, tío, no lo veo, ¿eh? Está aquí muerto él, pero el otro no lo veo Aparta lo otro, sí Van a apagar las cajas, creo, ¿no? ¿Cuántas cajas son el helicóptero? ¿Cuatro? No me acuerdo Pues él luteo a tres No veo la cuarta Mira, si te la lutea el pavo que han matado, ¿eh? No, no puede ser Creo que no Tú tienes saco en esa casa, Guille ¿Te has puesto el saco o algo? No, pues... Vale, tengo una caja, tengo una caja ¿Cuál es? La tengo aquí ¿Eran mirilla o no terminé lutearla? No lo sé No No Vete para ruina y que te recoja el guille, tú Alguien ni nada, bro Aparta Otro muerto Otro muerto Bueno, yo creo que uno se ha ido capilla a C4 o algo y se ha ido Jaime Me voy, ¿eh? Te recojo, bro Sí, te recojo, bro Allí, en la ruina Otro muerto aquí Pues, bro, voy a por ti y lleva tu el heli porque yo no veo una pedazo de mierda ¡Hala! Ven, 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 lutea Ven, Guille, ¿dónde estoy yo? Ven y lutea Ven y lutea, hermano ¿Qué hay? Yo piedra ¿Tienes una piedra? Full inventario, un tío de compost No, no tires la piedra, bro Pero a ver lo que te coge ¿Cuánta piedra lleva? No sé Si quieres, me quedan 90 segundos a mí, bro Una fila de piedra Es que este tío va a venirse a lutear Uff, cómo va, bro Cómo va No, el de la linterna al fondo no soy yo Ven para mí, bro Un poco para delante ¿No puedes? No veo nada, bro Otro muerto Vámonos Creo que lleva armas que he matado, pero vete Pa casa de una, bro Voy lleno Tienes cuidado que esto te dispara ahora Jaime está marcado, eh Pa casa de una Joder, hermano Vaya huipe Es que mira, mira esto, gente Vaya huipe Por un cuerpo lleno de compo, Jaime Me lleva 200 de escra del cuerpo, nada más Hola, primicos El canal va de locos La verdad, estoy muy contento Pero mirando la analítica Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que veréis cómo merece la pena Pues ya está Ya tengo el pepo Tenemos el pepo, chavales Wigo de pepo Wigo de pepino Me dispara con AK Pura Por mi madre Aquí en la nieve Corre, corre, Jaime Corre Me matan Llevan low Me han tirado, eh Vale 2, 2, 3 2, 3 Arriba, arriba Qué muro, eh A lo mejor es el muro de la derecha Son 2 2 2, sí, sí Están muriéndose de frío, bro Baja, baja, baja O veo Se ha baleado Solo hay uno, yo solo veo uno, eh Hit Solo uno, eh, el otro se ha ido No, el otro tiene que tenerlo tu close, eh Eh, no, no, no Uno muerto Está solo, tío ¿Dónde está el otro? Eh, en el muro ¿Están bien? Mucha hit Me ha matado, me ha volado Me ha volado Pues le da mucha doble hit, no se ha muerto Dos de vida, vamos en el otro mini Dos de vida Te voy a dejar por aquí Madre mía La azufre que hay aquí, ¿no? El mini sigue estando ahí, creo Sí, en el mini, bro En el mini Lo veo, vale Aguanta, ¿eh? Vale, me ha visto Me ha volado, bro, me ha volado Me ha visto, tío, que listo ¿Eres tú, Guille? Sí Uno muerto Me ha matado otro, bro Vale ¿Quieres que nos siga a ver dónde viven, Toro? Sí, síguelo Bro, mira por dónde van los pavos y también no Uno muerto Era uno nada más, ¿no? El otro estaba muerto Yo maté a uno Y quedaba a otro ¿Se mató con Semmy? No, con Tommy Bro Bro El pavo tenía saco justo donde lo ha matado Vale, Toro, son los que tú has dicho tú Que has tenido... No Los que he visto yo mucho horno He matado al otro que venía a lootearse, sí La casa esa con mucho horno Sí Vamos Llevo un par de armas Esto tiene... Bro, esto tiene los no encendidos, Jaime ¿Me metes? No, esta es el ojo 100 llevo Toma, Guille Llévatelo todo Aterriza, aterriza, hermano Aterriza No veo arriba, bro Que no, mataba en el suelo con Bolt Lo tiene abajo Toma el low Estoy aquí encima tú ya Te lo he tirado Ahí lo tienes Pero está por fuera, ¿no? Sí Muerto con Bolt No le daba, bro Muerto otra vez No voy a ver eso Va a ser lo único ¿Uno aquí durmiendo? Con DB Aquí la entrada de su casa ¿Y eso? Ah, él lo he matado Vale A ver si me puedo tirar para abajo, bro No sé por dónde salí Full metal No, no sé Vale, voy a pillar todos los hornos Mucho metal, ¿vale, bro? Me quedan dos de atrás Uno en la casa ¿Cuál eres tú? Y uno en la entrada Yo estoy arriba Vale Estoy sacando el mini de aquí para... Madre mía, una línea de metal quemado, bro Pues ya está Ya pues recógeme, sí ¿Conción de linterna o algo? Vale, creo que hay aquí una hoguera Espérate Sí Está el tío subiendo, creo, ¿eh? ¿Ves? Sí, está el tío subiendo Monta, monta, bro Vámonos Espérate que está fuera, creo Vámonos Vámonos Salta, bro He salto Se ha salvado, se ha salvado Sí, sí Es que no veo nada Arráncalo, bro ¿Tienes vault? Sí, tengo todo Échamelo Arriba Pero te lo mato, ¿eh? ¿Nas qué? Muerto, vámonos Bye, bye Madre mía, qué liado Pobrecillo Pobrecillo, bro La caja le dice 51 52, está La activo yo ahora mismo 6K de metal quemado Le he quitado El cargo Le cargo No veo nada ¿Vale? Muy bien Bájate tú, bájate tú Capitán Lleva una, dos Capitán, dos Hay mini El mini está aquí, bro Vale ¿Me lo entretienes, bro? No, tengo unos glow Hay unos glow, bro ¿Está matado? Sí, avanza por el pasillo de la izquierda Del cargo, me parece No tenemos Muerto, con AK Sí, sí Sí, sí Sí, pues vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ir apoyando Bro, lleva todo el loot este ¿Eh? Por mi ni lo tiene atrás Pero te está holdeando el otro desde atrás, bro Tenéis que venir Vale, el otro baja de Capitán No sé dónde está Sí, nosotros vamos a ir Pero hay que poner el loot Se ha abierto caja ¿Eres tú que quieres de fuera? Sí Vamos a equiparnos mientras Que yo necesito Yo voy equipado, bro Voy equipado Pues voy sacando la base Bueno, hay que sacar el loot La voy sacando Con tres de loot que hay aquí Necesito sonido Se han abierto dos cajas ya, eh Tengo la otra T4 Vámonos Déjame atrás Y pongo el loot Dale Cinco minutos La última caja Nosotros ya estamos en camino Vale, bro ¿Estás atrás el tío? No lo sé, bro Estaba atrás Cambiendo accesorios Pero Vete para adelante Tú aparca adelante Estoy llegando yo adelante Estoy llegando yo adelante también Yo estoy mirando para atrás Y no, no lo veo Vale Habrá ruseado a buscar las cajas O algo Creo que está arriba en Capi, eh ¿Sí? Creo que le he visto la cabecilla Sí Capi Podéis subir ¿Está en Capia, que sí? Sí Subimos de una, ¿sí? ¿Ahora tú puseando el pasillo, bro? Sí, sí, subí Vale, vale, vale Está arriba en Capia A la derecha de Capi Nos va a volar, ¿verdad? No, no Me he subido contigo, Tore Y el Guille también, ¿no? Sí Sí Y una bala, loco Está arriba tuya Encima la tuya Juntos con el Guille Este soy yo el que loco Está aquí, está aquí Yo ¿Dónde? ¿Arriba el todo? Info Sí, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Vaya mucho, malo Soy yo Eres tú Te he matado, bro Es que no te veía el S, bro Pobre Jaime, tío Todo aquí yo, eh Comprobar que voy Aguanta, aguanta, lo mato Lo mato Aguanta Guille, Guille, para, para, para Guille No, pero mátalo ya, desgraciado No te veas sombra, tío Me ha tirado guanda Perdona, amigo mío Ya te levanto Es que le gusta Es que le gusta, bro Es que le gusta Perdón, Jaime, tío Siempre te mato, tío La barca Sí, sí, ahora la miro ¡Hola! 12,4 en una caja Más uno que he cogido yo Bro Bro El cargo de antes también 12,4 en una caja Le salió al pavo What the fuck 13,4 llevo Ya se ha abierto toda la caja Sí, bro Hay que mirar la barca ¿Miras tú la barca? La miro yo Hay otro mini Sí, hay dos mini Hay dos mini Vámonos los dos mini Mira la barca y nos vamos En la barca no hay nada Venga, vámonos, Guille ¿Le has pillado los 50 de lobo a la barca? No hay octubre Madre mía, bro En esta isla de azufre que hay Donde el PvP es, eh Es muy loco, Jaime Ya no me deja ahí Me da jerica y me da... Vale Es muy loco lo que hay ahí, bro Y tenemos 13,4 Más hay algo de... Bro, podemos reír a los vecinos, eh Con un poco de azufre más ¿Puedes controlar el techo? Jaime, estoy llegando No hay nadie por casa, padre Vale Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos